Solo querer estar con vos, uno tras otro día, vamos queriéndonos más y conociéndonos hoy. ¿Dónde vos vas? ¿Dónde me llevas? Ciertamente voy. ¿Dónde vos vas? ¿Dónde me llevas? Ciertamente voy. Pasan los días, las melodías de los dos, uno tras otro día, vamos mirándonos, acariciándonos. Y todavía, solo querer estar con vos, uno tras otro día, vamos cuestionándonos y decidiéndonos. ¿Dónde vos vas? ¿Dónde me llevas? Ciertamente voy. ¿Dónde vos vas? ¿Dónde me llevas? Ciertamente voy. ¿Dónde vos vas? ¿Dónde me llevas? Ciertamente voy. ¡Gracias!